Si pensabas que los gatos maullan para comunicarse entre ellos, puedes ir quitándote esa idea de la cabeza. Un reciente estudio acaba de demostrar que el maullido de los gatos no es más que una forma de llamar la atención de los humanos. Diversos experimentos han demostrado que las personas interpretan mejor los maullidos de los gatos con los que viven que aquellos que no son realizados por gatos que no son suyos. Y se debe a que los que son mascotas saben cómo expresarse para lograr lo que quieren. Los investigadores se percataron de que los gatos no se maullaban los unos a los otros, lo que además aporta una interesante conclusión sobre su evolución a lo largo de la historia. El maullido es algo que los felinos han aprendido a utilizar mediante entrenamiento, es decir, interactuando con los humanos. En la actualidad, diversos estudios apuntan a esta misma teoría, de que los gatos maullan única y exclusivamente para comunicarse con los humanos. De hecho, han podido ver que tienen distintos tipos de maullido, para expresar distintas cosas. Por eso, los dueños pueden comprender a sus gatos, pero no a otros. ¿Lo sabías? Mi nombre es Elce Rodríguez y esto es Insisto 1. Insisto 1. Insisto 1. Insisto 1.